¿Tenemos algo abajo, Pedro? Claro que sí. Bueno, Neymar, evidentemente, mientras pasaban las estadísticas, se fue... con los últimos... Bueno, se fue, después de atravesar por una nube fotógrafos, periodistas, reporteros, camarógrafos... Se fue tranquilo, se fue contento... Neymar. Correcto. Entonces, usted me avisa, vamos viendo las mejores imágenes del partido, Ramón, y el comentario final de un espectáculo terminado con una cifra de 5 euros. Este es el empate del equipo chileno. Estos fueron los primeros 45 minutos. Creo que la ilusión de Chile, los primeros 45 minutos y el objetivo de haber puesto incómodo al equipo brasileño, creo que lo consiguió. Este es el segundo. Este es el gol que lo derrumba, para mí, anímicamente, al equipo chileno. Creo que esto, el golazo de mi marca aparece atrás, rápido, mental, de primera, como debe decidir ahí. Este es el tercero. Es un golazo. Porque Lucas le gana en velocidad a uno de los centrales. Y él no se le apoya, no deja que pierda de estabilizarlo. Y termina suavecito, al fora, a mitad de camino. Era el tercero. Y Chile seguía mal, no encontraba las marcas. Demasiado espacio atrás. Se había adelantado unos metros. Este que recién había entrado. Mauricio, el hombre de la estrencita, el que vaya a venderlo. Recién había ingresado ni un minuto en la cancha y es el cuarto. Y el quinto, otra vez, este que estaba buscando el gol, ¿no? Lucas, el buen jugador que juega atrás de los puntos.